dos pruebas de fuego para tu selección. Diego Coca comienza un nuevo proceso como líder y guía de los mexicanos. ¿Esta puede ser para México? Acompáñalos en este nuevo reto de la CONCACAF Nations League. Jueves veintitrés de marzo, Surinam contra México, y el domingo veintiséis, México contra Jamaica, a las cinco cincuenta de la tarde, por el cinco.